El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hoy en nuestra emisión central de Telecafé Noticias. En Dos Quebradas una mujer pide desesperadamente ayuda para su hermana mayor de 79 años quien sufre graves padecimientos y está postrada en una cama. Espera que alguien le colabore para tener a su hermana en un hogar del anciano. Un hombre que iba sobre un camión murió al golpearse contra la estructura de un tubo en Manizales. El conductor no se había percatado de su presencia. Continúa la polémica por la instalación de torres de energía en Barbar-Bemen. Esta vez el gobierno departamental está en contra de las amenazas de apagones de energía por la no instalación de esta infraestructura en la reserva. Ante la crisis de desocupación que se vive en el departamento del Quindío, el gobierno nacional lanzó el proyecto de 40 mil nuevos empleos enfocado a la población adolescente. El candidato a la alcaldía de Pereira por el partido de la U, Israel Londoño, inscribió oficialmente su candidatura. Hoy los candidatos a la alcaldía de Manizales participaron del foro de políticas públicas educativas para la capital caldense. La próxima semana el turno será para los aspirantes a la gobernación de Caldas. Espera en detalles a continuación. Y en deportes, 11 Caldas, última detalles para debutar este sábado ante Medellín en el Atanasio Girardot. Comienza a esta hora nuestra emisión central de Telecafé Noticias, con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Con Sonia Caicedo, Rubén Darío Gaona y Juan Harvey Gutiérrez. Telecafé Noticias, la mejor información del Triángulo del Café. 8 de un minuto, bienvenidos a Telecafé Noticias. Saludamos a todos nuestros televidentes dentro y fuera del país y a quienes nos siguen a través de www.telecafé.com.co. Es un gusto estar nuevamente con usted, Rubén Darío. Muy buenas noches. Sonia, buenas noches, por decir para todos nuestros televidentes. Comenzamos con la más completa información del Triángulo del Café. Si hay mucha tensión, las autoridades mantienen operativos constantes en los límites entre Rizaralda y Chocó, para evitar el ingreso de comisiones subversivas del ELN y las fábricas. Estas comisiones estarían conformadas por cinco o seis guerrilleros que pretenden ingresar al departamento por los municipios de Pueblo Rico y Mistrato para realizar actos delictivos, especialmente extorsiones. Estos grupos vienen por ahí cinco hombres, sobre todo con el ánimo de hacer tránsito por el departamento, pero no tiene ninguna injerencia. El trabajo es que en el momento en que llegue a dar alguna información, pues lógicamente se hará la coordinación con la fuerza militar, con el ejército, pero el objetivo es que policía, fuerza pública, preste el acompañamiento en estos municipios y no interfiera en ningún momento el proceso y la meta que tiene la unidad de restricción de tierras es que a finalizar el año hayamos concluido con el trabajo. Las operaciones militares se han aumentado especialmente en los corredores viales en conjunto con el ejército. Atención a esta noticia, un hombre que iba sobre un camión murió al impactar con la estructura de un puente en Manizales. El conductor del vehículo se percató del suceso tras el aviso de un motociclista. El conductor de uno de los dos camiones que transportaban chatarra desde Medellín asegura que no se había percatado de la presencia del hombre que habría muerto al impactar con la estructura del recién inaugurado puente La Playita. Lo que pasó ahí fue que el muchacho indigente se subió al viaje de chatarra y se golpeó contra el puente que había llevado porque no nos dimos de cuenta dónde se montó, se montó un indigente a buscar a ver qué encontraba ahí. Nos dimos de cuenta porque un señor de una moto no alcanzó y me comentó que se había montado allá y se golpeó contra el puente. El conductor del otro camión afirma que vio al hombre intentando saltar, pero no tuvo tiempo de avisarle a su compañero. Yo pasé para que no me montaran así, porque esa es la costumbre de ellos, de todo era montar encima de los viajes, y entonces uno no se puede poner a pelear con ellos porque lo contra lo puñalaban a uno, pero entonces ya yo pasé ligero para que no me montara y ya pasó, ya me llamó y yo me volví para acá. El comandante de la policía metropolitana hizo un llamado a los conductores para evitar a los ocupantes inesperados. A todos los transportadores para que eviten que esas personas coladas, como ellos llaman, o que se cuelgan en los diferentes transportes específicamente de carga, eviten, o den a conocer a nuestra policía de carreteras estos hechos. El hombre fallecido no ha sido identificado, al parecer era un habitante de la calle y no portaba documentación. El viceministro de Empleo y Pensiones, Luis Ernesto Gómez Londoño, dio a conocer en el Quindío los alcances y beneficios del programa 40.000 primeros empleos, iniciativa que espera contribuir a la crisis de generación de plazas laborales en esta región del país. Esta iniciativa del gobierno nacional, apoyada por las cajas de compensación familiar, busca crear vacantes dirigidas a los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, sin experiencia laboral, que sean bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales. Armenia tiene la segunda tasa de desempleo juvenil más alta del país, está cercana al 24%, eso quiere decir que uno de cada cuatro jóvenes en esta ciudad está desocupado, no está ni estudiando ni trabajando y está haciendo cualquier cosa, buscando trabajo y eso es una preocupación muy grave para el gobierno nacional. Este programa busca eliminar la principal barrera de acceso de los jóvenes al mercado del trabajo a través de la consolidación de una primera experiencia laboral relevante que permita comenzar sin palanca su vida laboral, recibiendo salarios, prestaciones y seguridad social. Les vamos a pagar seis meses de salario con seguridad social, prestaciones, aprovisionamiento de salud, todo y el empresario tiene que comprometerse a pagar otros seis meses al menos del 60% de los jóvenes. Se brindará por seis meses un apoyo al costo laboral asumido por las empresas, el cual está condicionado a la contratación de por lo menos del 60% de los jóvenes por seis meses adicionales. pueden participar las empresas privadas con o sin ánimo de lucro, independiente de su tamaño o sector de actividad. Con la captura de alias Simón, la policía garantiza la tranquilidad de la población de Quinchía y sus alrededores. Este parte de tranquilidad dio el comandante de la Regional 3 de la Policía. Recuerda el general Bustamante que Orlando Vergara trataba de organizar un nuevo grupo subversivo luego de haber hecho parte del EPL en Risaralda. Una persona que tiene tres condenas por secuestro extorsivo agravado, que suman 88 años, estas tres condenas, y era la que presuntamente venía organizando un grupo con fines extorsivos. Indica el general Bustamante que estas personas seguían delinquiendo incluso desde las cárceles y pretendían reorganizarse una vez quedaran en libertad. Prácticamente ellos generaron toda la parte de los secuestros extorsivos, hay algún tema de homicidio, pero afortunadamente logramos este trabajo importante para darle tranquilidad a la región de Quinchía. Ya los demás municipios, pues de igual forma se hizo todo un monitoreo, se hizo un barrido en cuanto a informaciones que se tengan en estas zonas, en los diferentes municipios, y pues realmente hay presencia de la autoridad permanente. El llamado que hacen las autoridades a las comunidades para que sigan denunciando oportunamente y así colaborar con su propia seguridad. La gobernadora del Quindío considera que anuncios de posibles apagones en el departamento por no instalar torres de energía en la Reserva Barbas Bremen son una alarma innecesaria. La gobernadora del Quindío, Sandra Paolo Hurtado Palacio, se manifestó sobre los posibles razonamientos de energía en la región para acelerar una decisión en torno a permitir que la empresa de energía de Bogotá desarrolle el proyecto Armenia 230 kilovatios de instalación de torres de energía eléctrica en la Reserva Barbas Bremen. Que nos seguimos manteniendo en el hecho de que si no cambia ese trazado y si no nos retira las tres torres, precisamente de ese distrito natural que debemos defendir y que seguiremos defendiendo a capa de espada, pues obviamente no vamos a llegar a ningún acuerdo. La preocupación se centra en las afectaciones ambientales en la zona y en los recursos ofrecidos por compensación forestal, que son muy pocos según la autoridad ambiental CRQ. 400 millones de compensación es un irrespeto para la región y eso no lo voy a permitir de ninguna manera. Desde el gobierno departamental continúa la defensa en esta reserva, por lo que se busca un cambio en el trazado del proyecto energético. Hoy se realizó el bootcamp o taller teórico práctico del APFES Manizales. Más de 100 emprendedores digitales presentaron sus iniciativas en busca de asesoría y puesta en marcha a través de este proyecto. Cerca de 100 emprendedores manizaleños acudieron a la convocatoria realizada por APFES.coejecafetero que hoy llevó a cabo su segunda jornada. Decenas de iniciativas en diferentes etapas son escuchadas y asesoradas. Estamos a punto de cumplir la meta de tener 100 asistentes el día de hoy, sabiendo que teníamos muchos eventos en el transcurso de la semana en la ciudad y esperamos que sea una jornada supremamente productiva como la que fue ayer en Dos Quebradas, en donde no solamente es el número de asistentes, sino la calidad de los asistentes y de sus ideas y de los equipos de emprendedores. Expertos en aplicaciones móviles del Ministerio de las TIC acompañaron las jornadas manizales. APFES es el operador oficial de APFES.co en la región cafetera. Siempre lo he manifestado y es que el eje cafetero es una zona, eje de conocimiento, tanto desde la academia como el desarrollo y desde emprendimientos. En los bootcamp lo que vamos a buscar es que esas personas que tienen esas ideas innovadoras en el desarrollo de aplicaciones permitan plasmar esas ideas para que trasciendan a hacer negocios exitosos. El objetivo es hacer de la idea de cada emprendedor un negocio exitoso. Mañana el turno será para las iniciativas de Armenia en las instalaciones de la Sala de Ciencias Básicas de la Universidad del Quindío a partir de las 8 de la mañana. Ocho o nueve minutos de la noche, en Dos Quebradas, dos mujeres mayores de edad luchan cada día por sobrevivir. Una de ellas está postrada en una cama. Ella es María Ligia Díaz, una mujer de 79 años que pasa sus días en una vieja cama de la que no se puede parar a causa de sus múltiples padecimientos. Ella es María Quintero, hermana de Ligia y único sustento y compañía de ella. Cada día busca la forma de conseguir el dinero para comprar la comida y los medicamentos de su hermana. Yo no tengo estudio ni tengo nada. Yo solo del trabajo que va ahí volviendo machete basado en lo que me toque para poder sustituir. Estas dos mujeres viven en una humilde casa del barrio Pueblo Sol Bajo de Dos Quebradas. Cocinan en leña porque el gas se acabó ya hace tiempo y tampoco es que haya mucho que cocinar. Cocino con leña porque me toca. No tengo por qué comprar un gas ni nada. La comidita les pido a ellos que me ayuden con cualquier cosa. Estas dos mujeres reciben la ayuda de sus vecinos que tratan de subsanar un poco las dificultades de estas dos mujeres. Se necesitan ayudas técnicas, puede ser una silla de ruedas para movilizarla, pañales, alimentos. Y si en el caso llega a haber un asilo de paz, un asilo de abuelos que no la quiera acoger y que no la tengan allá para mejorar su calidad de vida, sería maravilloso. Eso sería como una obra que Dios nos mande porque de verdad ustedes pueden ver y van a ver las imágenes de la situación en que se encuentra la señora. Estas mujeres esperan la ayuda de la comunidad en general y en especial del Estado. Su petición más especial es un cupo en un hogar del anciano para Ligia donde pueda ser atendida con calidad. Y en otras noticias, en el barrio Camilo Torres de Manizales hay carencia de una caseta comunal en buenas condiciones. El predio actualmente destinado para ello no ha sido intervenido por la administración debido a que figura como propiedad de la comunidad. A pesar de las obras de mejoramiento en vías y andenes realizadas por la alcaldía de Manizales, los habitantes del barrio Camilo Torres carecen de una caseta comunal. El predio que se tiene para tal fin es inutilizable. La caseta de acción comunal o conocimiento de que era donde estaba ahora la iglesia, pero en mi infancia la caseta de acción comunal del barrio era esa. Entonces nos destinaron a este lote, pero es un lote, como lo digo, porque ahí no hay nada que hacer, no hay donde reunirnos ni nada, mire que está allá para caerse. Las condiciones del lote llevan a otro problema, la proliferación de animales que afectan al vecindario. Muchos animales se me meten adentro. ¿Qué animales se ha visto? ¿Qué ha pasado? Las chuchas. ¿Culebras? Culebras, de todo. Gusanos. Esta puerta es lo único que queda de la caseta de acción comunal del barrio Camilo Torres. La solución que plantea la Secretaría de Desarrollo Social de Manizales es que se entregue el predio a manera de comodato para que así se realicen obras y se pueda reunir posteriormente a la comunidad. Pero nosotros le hemos planteado a la comunidad y a la, digamos, a la gente del sector que existe la opción de entregarle esa caseta al municipio. De hecho, nosotros hemos hecho muchos mejoramientos en las diferentes sedes comunales que eran de la comunidad y hoy ya están totalmente organizadas y con un debido, digamos, adecuación. Concluyó la Secretaría de Desarrollo Social que deberá existir consenso entre la comunidad y sus representantes para que la que hoy es su principal problemática pueda solucionarse, como ha ocurrido en otros sectores, tras su intervención. 8.13 minutos y porque la comunidad del sector rural es importante para Telecafé Noticias, destacamos hoy la celebración del Día del Campesino en la vereda El Roble del municipio de Circasia. Actividad que se realiza con la autogesión comunitaria y que beneficia a 150 familias de esta zona del departamento. Se realizó en la vereda El Roble de Circasia el Día del Campesino, actividad que surgió con la idea de reconocer a los trabajadores del campo que a veces son olvidados y que juegan un papel importante, pues cultivan lo que a diario comemos. Si nosotros no tuviésemos el campesino, entonces no encontraríamos hortalizas ni una buena alimentación vegetariana con ellos. Con rifas, ventas de comestibles y todo tipo de gestiones comunitarias, se logra la realización de esta celebración que se consolidó en el caserío como un homenaje a los trabajadores del campo. Para recoger y con eso conseguimos para hacer un almuerzo para toda la comunidad, más o menos para 150 personas. Actividades culturales, artísticas y lúdicas hicieron parte del evento. Hoy estamos de baile, de rumba, de rifas, de todo lo que implique una alegría, fiesta, para compartir de verdad con todos los amigos de la vereda El Roble. Los campesinos de este sector, en su mayoría ganaderos, destacaron la importancia de este tipo de eventos para el desarrollo y la unión comunitaria. 8.14 minutos, los candidatos a la Alcaldía de Manizales participaron del Foro de Políticas Educativas en la capital caldense. El encuentro fue organizado por la ESAP y el Ministerio de Educación Nacional. Los aspirantes a ocupar el primer cargo de Manizales expresaron su preocupación por factores como la deserción escolar y principalmente la enorme brecha que hay entre la educación pública y la privada. El candidato liberal Octavio Cardona además resalta las dificultades para los estudiantes rurales, en lo cual concentraría su gestión en lo educativo. Los indicadores muestran que la distancia entre los niños de las veredas y los niños de la zona urbana es sideral. Hoy los muchachos del campo no están accediendo a los copos de las universidades simplemente porque la calidad en la educación no se compadece con nada respecto de la calidad que se tiene en la zona urbana. Luis Roberto Rivas, candidato por la Unidad Nacional, opina que se deben redoblar esfuerzos para fortalecer la jornada única escolar. Iniciar un proceso para que realmente continuemos con esta revolución educativa y convertamos a Manizales en una verdadera ciudad, no solamente la más educada, sino la ciudad del conocimiento de Colombia. La candidata por Centro Democrático, Adriana Gutiérrez, piensa que es fundamental priorizar en la formación de los más pequeños. Una propuesta educativa que buscaba poner a los niños a soñar desde pequeñitos en su proyecto de vida, el cual debería ser acompañado por sus padres y maestros, con escuelas de formación de padres y de maestros. Luis Fernando Acevedo es el candidato de Alianza Verde, señala que la clave está en consolidar el sistema universitario. Hemos dicho que hoy somos ciudad con universidades, pero no necesariamente ciudad universitaria. Nos vamos a empeñar a fondo en lograr que Manizales sea eso y para ello también es muy importante devolvernos, digamos, hacia la manera como estamos preparando a nuestros niños. La próxima semana la cita será para los candidatos a la gobernación de Caldas, quienes también presentarán sus planteamientos sobre el sistema educativo. Y siguiendo alineamientos nacionales, más de 600 denuncias por restitución de tierras están siendo atendidas en el departamento de Rizaranda. Se estima que en Rizaranda las víctimas del conflicto armado en Colombia han reclamado más de 15 mil hectáreas de tierras que tuvieron que abandonar por culpa de la violencia. Hasta el momento hay más de 600 solicitudes. La oficina lleva aquí en el eje cafetero un año y un mes y en este sentido empezamos el año pasado con Quinchía y a la fecha ya hemos priorizado por medio de acto administrativo 12 de los 14 municipios de Rizaranda, que va a haber con un total de 600, poco más de 600 solicitudes. Aunque las denuncias ya han sido instauradas, hasta el momento en el departamento no se ha devuelto ninguna propiedad. Lo primero que hay que decir es que son estarias potenciales a restituir, no a entregar. La política de restitución de tierras no es una política de adjudicación de tierras, para eso es el incoder. La política de restitución de tierras es restituir las mismas tierras que a mí me hicieron abandonar. Las autoridades reconocen que en municipios como Quinchía los procesos jurídicos avanzan por buen camino. El municipio de Quinchía, que es el municipio que tiene más avance, quiero destacar que el día de ayer se dio una captura muy importante de un integrante de un grupo en su momento EPL, que pretendió llegar a esta zona nuevamente con el ánimo de estacionar. Esta situación no afectó el proceso, sino que nos activó a nosotros. Grupos como el EPL, las FARC y el ELN son los causantes de la mayor parte de los desplazamientos en Risaralda. La policía Quindío y cautó un cargamento de marihuana que iba camuflado en una encomienda. Además, capturó un sujeto dedicado a atracar ciclistas en el departamento. El estupefaciente era transportado en un vehículo tipo camión, al cual proceden a realizarle un registro minucioso a la carga del mismo, hallando en una caja de cartón 10 paquetes con aproximadamente 10 kilos de marihuana que tenían ciudad de origen Cali-Valle y como destino Cúcuta. Aproximadamente se la estaba evaluando unos 11 millones de pesos la mercancía y estos individuos utilizan este tipo de encomiendas, ya que ellos de pronto perciben que no van a tener el control de las autoridades por ser empresas de transportadoras de encomiendas. En otras acciones policiales en Armenia fue capturado alias Chespi, de 24 años de edad, quien tenía orden judicial emanada por la Fiscalía 11, seccional Quindío. Este individuo el año pasado, el 30 de noviembre, en compañía de otros dos sujetos, se adhurtaron dos bicicletas avaluadas en 12 millones de pesos y los uniformados lo interceptan y este individuo dispara contra un subintendente de la institución donde le provocó unas lesiones a la altura del abdomen. Este sujeto, en compañía de otros, hurtaron dos bicicletas avaluadas en 12 millones de pesos en el norte de Armenia. Atención profesores, los docentes de Manizales pueden acceder a becas 100% condonables para maestrías gracias al programa Becas para la Excelencia Docente, una iniciativa del gobierno nacional que busca que los profesores se formen y fomenten el desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes. La siguiente nota con el patrocinio de la Alcaldía de Manizales. El Ministerio de Educación le otorgó a Manizales 180 becas condonables al 100% para los docentes de las instituciones educativas de la capital de Caldas que están interesados en hacer una maestría con la Universidad de Caldas. Este beneficio se da porque el municipio es pionero en todo el país en jornada única. La idea es que los docentes que quieran hacer su maestría 100% condonable se acerquen a la Secretaría de Educación y se inscriban en la oficina de calidad para poder empezar a hacer los trámites con la Universidad de Caldas quien es que va a liderar estos cohortes de maestría en educación. La invitación es pues a que se inscriban. Se han inscrito 30 docentes, queremos ocupar las 180 posibilidades que tenemos. Los posgrados a los que los docentes pueden acceder son maestría en educación con énfasis en ciencias sociales, maestría en educación con énfasis en filosofía, maestría en educación con énfasis en lengua castellana, maestría en didáctica de la matemática, maestría en ciencias biológicas con énfasis en didáctica y maestría en química con énfasis en didáctica. El Ministerio es incentivar las entidades territoriales que avanzan en el modelo de jornada única. Nosotros en Manizalia tenemos el 30% de instituciones o de estudiantes mejor en jornada completa y lo que se quiere es apoyar a esos docentes que están en los establecimientos educativos que hacen pilotaje en jornada única para que puedan hacer sus posgrados cien por ciento con donado. Los requisitos para participar son los siguientes, ser un docente con trabajo directo en el aula vinculado a la carrera docente, ser un docente de básica primaria con todas las áreas asignadas o un docente de básica secundaria o media frente a las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales o filosofía exclusivamente. 8.21 minutos de la noche, momento de conocer los indicadores económicos en Telecafé Noticias. El dólar se paga en Colombia a 2.690 pesos con 79 centavos. El euro se paga a 2.966 pesos con 32 centavos. La libra de café en Nueva York se paga un dólar con 42 centavos. El barril de petróleo se paga a 51 dólares con 65 centavos. La UBR para esta semana, 222,57 puntos. Conoceremos la carga del precio interno en el café. El manizales está a 656 mil 375 pesos. Pereira, 656 mil 375 pesos. En Armenia, 656 mil 500 pesos. Muy bien, es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Ya regresa Juan Harvey Gutiérrez y toda la información deportiva. La mejor pintura en vinilo con bajo dolor, pero sería antibacterial. Pintulan es la nueva imagen en pinturas. Pintulan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8.26, bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. Once Caldas practicó esta tarde en el Estadio Palo Grande a dos días de su debut en la Liga Águila del segundo semestre. El cuadro albo jugará el día sábado ante Medellín en condición de visitante. Fue buena la pretemporada del Once Caldas. El grupo llega fortalecido para el inicio de liga este sábado ante Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot. Bueno, bien, muy tranquilo, solo esperando el partido. Ha sido una buena preparación de pretemporada con la expectativa, lógicamente, de hacer un buen segundo semestre. Un equipo grande de Colombia, un equipo que viene trabajando hace rato juntos y tiene unas nuevas incorporaciones. Van a buscar el título, van llevando a su campeonato. Esperemos que traernos una victoria de Medellín. Los refuerzos en zona defensiva y medular hacen pensar a los salvos que tendrán un buen desempeño en este torneo. Aprovecharlo al máximo de crecer como equipo. Algunos compañeros que llegaron también de tener esa oportunidad, la vivencia de estar jugando junto a ellos ya, de conocernos un poco. Pero siempre tratando de consolidar lo más rápido posible los conceptos que el profe quiere para el equipo. La verdad que todo el mundo está comprometido con el proyecto que trae el profe Torrente. Y esperemos que esa misma disposición se pueda ver en el terreno del juego. El equipo entrenó esta tarde a puerta cerrada en Palo Grande y mañana viajará a Medellín para enfrentar al cuadro antioqueño en el cuarto juego de la fecha a partir de las 7.45 de la noche del sábado. Deportivo Pereira también acelera la preparación para lo que será su debut en el torneo del segundo semestre. El cuadro Matecaña tendría cuatro bajas para el compromiso del día lunes ante Leones. Atrás quedó la Copa Capital del Eje donde el cuadro Matecaña perdió los dos partidos ante Once Caldas con un global de 4-0. Y que dejó al equipo del técnico argentino Hernán Alberto Lisi con las manos vacías en esta pretemporada. Sin embargo el Deportivo Pereira ahora piensa en su próximo rival, Leones de Urabá. Equipo al que ya enfrentó en la primera fecha de la primera vuelta de este torneo de ascenso. Con un saldo negativo de dos goles en contra en territorio antioqueño. Para este partido no estarán disponibles el defensa central José Ramírez ni el capitán del equipo Fernando Cárdenas, ambos por suspensión. Entre tanto Freddy Machado y Germán Pulgarín están en duda por problemas físicos. Una de las novedades es el lateral derecho David Gómez que llega procedente del Cucuta Deportivo y se unió a los entrenamientos. Aunque hasta ahora no está inscrito ante la Di Mayor con el equipo. Este se suma a Peter Domínguez, Rafael Agámez y John Ambuila que se incorporaron al equipo para reforzar al Deportivo Pereira en la segunda fase del torneo. El partido entre Deportivo Pereira y Leones se jugará este lunes y cerrará la decimoséptima fecha del torneo de ascenso a las 8 de la noche en el Hernán Ramírez Villegas. 8.29 y tras varios días de negociación con la Alcaldía de Calarca, el Quinteto Caciques del Quindío tendrá nuevamente su sede de operaciones en este municipio. Los caciques volvieron a jugar de locales en Calarca. Su presencia en la segunda localidad del departamento es un hecho, gracias al acuerdo que lograron directivas del Quinteto con la empresa Multipropósito. Retomar la sede que nos vio crecer y que nos ha hecho grandes a nivel nacional yo creo que es una buena noticia para toda la gente de Calarca y obviamente también de nuestro departamento, para el cuerpo técnico, para los jugadores, para nosotros como directivos pues creo que hay una motivación grande de volver a estar allí. Al conocerse la noticia muchos seguidores del equipo celebraron la decisión que lleva su nombre en homenaje a la Villa del Cacique. Ojalá que podamos respaldarlo con buenos resultados y que la gente vuelva a acompañarnos como lo ha hecho siempre. Cacique se enfrentó en la cuarta fecha del torneo nacional de fútbol de salón a Leones de Nareño. Con polo acuático iniciaron los Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá. Los deportistas pereiranos que representan a Colombia ya se encuentran en la sede del Sertán. Luz Karim García en rugby al igual que Eduardo Estruba en tenis de campo son los pereiranos que se encuentran en Canadá para las competencias de los 17os Juegos Panamericanos que se disputarán desde el 10 hasta el 26 de julio. Jaime Eduardo González en bolos, Daniel Pacheco en arquería y David Céspedes en natación se integrarán en los próximos días a la delegación colombiana. Precisamente la rugbysta Karim García debutará este sábado con la selección Colombia frente a México. Por su parte Eduardo Estruba y viajó con el equipo colombiano capitaneado por el entrenador pereirano Johnny Pérez, quien se encargará de coordinar la rama masculina, mientras que la extenista pereirana Catalina Castaño y quien ganó como deportista activa medalla en las pasadas justas acompañará del proceso en la rama femenina. El rizaldense David Céspedes en natación y quien clasificó en la prueba 200 metros de espalda entrará en competencia el próximo 14 de julio. Colombia ocupa actualmente el octavo puesto en el medallero general de los Juegos con 412 medallas en su historia. La ceremonia de inauguración se realizará este viernes en horas de la noche en el Sky Dome de Toronto. Indeportes Quindío respalda la constitución de una escuela de arcueros, la cual servirá como preparación para la liga de fútbol y también para fortalecer las escuelas de formación en el departamento. Indeportes Quindío inició un programa de escuela de arqueros en los municipios de Calarca, Armenia, Aratebaida y Montenegro, en la cual en su primera fase cuenta con 50 menores inscritos. Los lunes vamos a estar en Santa Rita de 8 a 10 de la mañana, los lunes. En la tarde vamos a estar en el barrio Calima de 4 a 6 de la tarde. Los jueves en las horas de la tarde, Antiguo Batallón Cisneros de 4 a 6. El miércoles estamos en la Aratebaida de 8 a 10 y en las horas de la tarde de 2 a 4. La idea de esta escuela de arqueros dirigida por el profe Antonio Toro es apoyar a los nuevos talentos en el departamento, en especial los que tengan habilidades en el arco. Es totalmente gratis. Este proyecto va del 16 de junio al 15 del mes de diciembre. Las categorías de la escuela son infantil de 7 a 12 años y prejuvenil de 13 a 17. La formación se extenderá hasta el 15 de diciembre de este año. Manizales 11 Caldas se prepara para el inicio de la liga de baloncesto del segundo semestre. El quinteto caldense debutará en la liga en condición de local ante Águilas, actual campeón del torneo. El próximo martes 21 de julio Manizales 11 Caldas debutará en la liga directa y vive baloncesto frente a Águilas de Tunja, actual campeón del certamen. El equipo continúa bajo la dirección del argentino Guido Naypower, quien renovó con la institución tras expresar su deseo de continuar con el proyecto. El semestre anterior fue destacable para el quinteto manizaleño, llegando hasta la fase semifinal. Esta vez, el objetivo es levantar la copa. Se espera que en el transcurso de la semana el grupo esté completo con el regreso de jugadores como el canadiense Chamar Kums, figura del semestre anterior. Los equipos cafeteros de Armenia y cóndores de Cundinamarca no estarán en la liga este semestre. 8.33, mañana arranca, como ya les anunciamos, la liga Águila en nuestro país. El partido inaugural será entre Alianza Petrolera y una autónoma a partir de las 7.45 en el estadio Daniel Villa Zapata. Le ratificamos el Once Caldas el día sábado a las 7.45 ante Medellín en el Atanasio Girardot. Hasta aquí la información deportiva en Telecafe Noticias, una pausa comercial y ya regresamos con todos ustedes. 8.36 minutos de la noche. Muchas gracias por continuar con nosotros y mucha atención. El FENA está ofertando 15.000 vacantes en los municipios de Caldas a través de su oficina móvil. La actividad hace parte de una alianza para generar empleo en las obras viales de cuarta generación. Los puestos se ofertarán por medio de la oficina móvil que hasta el 13 de julio visitará los municipios. La alianza la integra en el Departamento de Prosperidad Social, el SENA y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Aspiramos que las personas que se vinculen a esta estrategia podamos nosotros a través de lo que nos entregue los concesionarios de estas vías de cuarta generación, poderlos cualificar y capacitar por parte del SENA y adicionalmente registrarlos en nuestra agencia pública de empleo con el fin de organizarles su perfil ocupacional, con el fin de que tengamos una sistematización de toda la gente que va a trabajar en estas vías de cuarta generación. Los aspirantes solo deben ser mayores de edad y acercarse a los puntos de la oficina móvil del SENA con su documento de identidad para realizar el registro. Las vacantes que hay en estas vías que tocan el país y esta parte de Colombia son 15.000. Estamos en unos acuerdos y en unas mesas de trabajo realizando unos planes operativos con los concesionarios para que ellos nos entreguen las necesidades que tienen. En principio es una mano de obra no calificada y una mano de obra calificada. Hoy el turno fue para Anserma, Viterbo y Riosucio. Mañana la oficina móvil llegará a La Merced, Chinchina y Villamaría. El próximo lunes el recorrido de la oficina móvil del SENA por Caldas terminará en el municipio de Neira. 8.40 minutos de la noche, este 25 de octubre, Colombia elige en las elecciones regionales. Y en Telecafé, usted vota bien informado porque lo que cuenta es la democracia. Hola, soy William Ruiz, aspirante a la alcaldía del municipio de Quimbaya, en el departamento de Quindío. Aspiro por coalición de partidos, donde está la ASI, el Partido Verde y el Partido Liberal. Somos con una propuesta incluyente para nuestro municipio y como una propuesta alternativa a la clase dirigente que hoy tenemos, en donde nos han abocado solamente el pavimento y el cemento y queremos convertir nuestra ciudad y nuestro municipio, con todas sus veredas, en un potencial agrícola, no solamente para Quimbaya, sino para el departamento y la nación. Allá queremos trabajar fuertemente para que nuestros campesinos sean reivindicados en su actividad, para que la agricultura sea la que prime como fundamento base de la economía de nuestro municipio y nuestra nación. Mi nombre es Andrés Felipe Castaño Duque, candidato al Consejo por el Cambio Radical en Villamaría. Soy líder del movimiento Villarro, nosotros trabajamos a través del arte y la cultura en nuestro municipio, buscando la desestigmatización de estos tipos de arte. Es por este motivo porque quiero llegar a una curuna en la alcaldía de Villamaría dentro del Consejo. Muchas gracias. VOTE BIEN INFORMADO En la elección se realizó Convención Departamental del Partido Cambio Radical en el Quindío. El evento contó con la presencia de directivas nacionales de esta colectividad. Además, durante el acto se entregaron avales y respaldos a aspirantes a los diferentes cargos de elección popular. Con una masiva asistencia se cumplió en el Quindío la Convención Departamental del Partido Cambio Radical. La actividad previa a las elecciones de octubre próximo contó con la presencia del presidente del partido, Rodrigo Lara, y el secretario general, Antonio Álvarez Lleras. Aquí tenemos que seguir replicando los grandes proyectos de alcantarillado, de agua potable, los acueductos, las vías, la doble calzada que se está haciendo hoy entre el aeropuerto, entre Tebaida, la doble calzada Calarcá. En estos días se está abriendo la licitación para invertir más de 160 mil millones de pesos en unas obras importantes que van a beneficiar el desarrollo del departamento del Quindío. Durante la convención, la precandidata a la gobernación del Quindío, Sandra Milena Gómez, y el aspirante a la alcaldía de Armenia por el partido de la U, José Manuel Ríos, recibieron el apoyo de esta colectividad ante una alianza programática. Hemos recibido muchos mensajes de acompañamiento y hemos recibido un espaldarazo con la imposición de la camiseta de Cambio Radical y su escudo por parte de sus directivas del organismo nacional. Acá lo que estamos viendo es que los intereses particulares se han hecho a un lado y todos los partidos estamos pensando en el mejoramiento, en el desarrollo del departamento del Quindío y de Armenia, absolutamente comprometido y orgulloso. Candidatos a las alcaldías, consejos, asambleas y juntas administradoras locales hicieron parte del masivo encuentro realizado en el Coliseo de las Belemitas de Armenia. 8.44 minutos de la noche, Israel Londoño inscribió oficialmente su candidatura a la alcaldía de Pereira por el partido de la U. Una multitudinaria caravana acompañó su inscripción. Al llegar a la registraduría el candidato a la alcaldía de Pereira, Israel Londoño, se vio sorprendido por la multitud que lo esperaba para acompañarlo en su inscripción. De verdad estamos muy contentos, aquí acompañados de grandes amigos, del doctor Germán Aguirre, del doctor Benjamín Herrera, del presidente del partido de la U. Roy Barreras, del senador Carlos Enrique Soto, del doctor César Castillo, todo ese gran equipo de Cambio Radical, del movimiento Mira, el consejero Carlos Alberto Henao, todo ese gran equipo y de muchos y muchas pereiranas. Israel Londoño, además de inscribir su candidatura oficialmente, también hizo entrega del plan de gobierno para los niños y entregó una copia de su proyecto en braille para acercar a todas las poblaciones. Para que lo puedan tener las personas con algún impedimento visual y también a los niños, les hemos hecho un plan de gobierno a los niños y el nuestro, el de los adultos, que definitivamente va a ser innovador porque es un Israel más cerca de la gente, en contacto con la gente como es que le gusta el pueblo pereirano. Resaltó el candidato a la alcaldía de Pereira que su campaña se ha caracterizado por no atacar las otras campañas y que sus propósitos están centrados en trabajar en equipo por la ciudad. La gente en Pereira sabe que esta ciudad la queremos, quienes hablan mal de la ciudad definitivamente lo hacen con un interés diferente, nosotros queremos la ciudad, respaldamos lo que se hace por la ciudad, del sector privado, del sector público. Líderes políticos de diferentes partidos acompañaron a Israel Londoño en la inscripción de su candidatura. Comiencen ya a postularse los diferentes candidatos a los cargos de elección popular y desde ya el canal regional Telecafé se prepara para el cubrimiento de elecciones 2015. Hoy en Amazonia estamos estrenando cámaras HD. Así es, hasta aquí toda la información. Los dejamos con el arte, la cultura y el entretenimiento en Cine 3 con nuestra compañera Andrea Quintero. Feliz noche para ti. Feliz noche, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos con Cine 3, donde podemos ver lo que acontece en el Triángulo del Café, porque la cultura también es noticia. En Armenia, las internas de Villacristina celebraron la cuarta versión del reinado ambiental, un evento que integró la belleza y la conciencia ecológica. En medio de diferentes manifestaciones culturales, como música y baile, se llevó a cabo la cuarta versión del reinado ambiental, que realizan las internas del centro de reclusión Villacristina de Armenia, una tarde donde se inculcaron temas de cultura ciudadana. Como desde hace cuatro años, aquí en la reclusión de mujeres armenia, hacemos un reinado ambiental, en el cual queremos contribuir un poquito el establecimiento con el país, con el mundo, haciendo unos trajes que hoy solo materiales y caos. En su cuarta versión, el reinado ambiental manejó diferentes enfoques, como la prevención de la contaminación auditiva y el cuidado de la fauna y la flora. Son ocho módulos, cada uno de ellos los son apadrinados por personal de custodia y vigilancia y llevan más de cuatro meses recolectando todo el material y haciendo todos los vestuarios, para ellas, para las reinas y para las comparsas. Es una actividad supremamente hermosa en la cual contribuimos la reclusión de mujeres de Armenia. Un reinado que resaltó temas ecológicos, donde las participantes desfilaron trajes fabricados por ellas mismas con materiales reciclables. Una gran muestra de creatividad y sensibilidad ambiental se vivió en la cárcel de mujeres Villacristina. Para las mujeres de talla grande siempre ha sido un tormento encontrar prendas que se ajusten a su medida, pero esto en Pereira es diferente, porque ahora hay una nueva diseñadora, se trata de Angélica Herrera. Los complejos de las mujeres de gran talla, ahora ellas los pueden dejar a un lado, pues por fin una gran diseñadora pensó en ellas. Se trata de Angélica Herrera, una mujer que pasó muchos momentos de incomodidad por no encontrar ropa de su talla. Todo nació de una necesidad muy personal, pues como mujer de talla grande yo sabía lo que se necesitaba estar excluida del sistema moda. Entonces como fue algo tan personal quise suplir todas las necesidades que nos hacían falta en el mercado. Alrededor de hace un año y medio en mi proyecto de grado de la universidad comenzó pues como este proyecto de tallas grandes y me fue muy bien a la hora de presentar el proyecto. Entonces al comenzar a ver que aquí en el mercado sí hay muy pocas marcas de tallas grandes, pero de todas maneras hacía falta algo. Entonces hace como un año y medio y ya este año ya empecé realmente pues con mi página web y todo eso a hacer prendas y sobrepedidos, hago envíos a todo el país. Como mujeres de talla grande nos debemos arriesgar y probar distintas cosas, ya sean estampados, siluetas, porque no nos podemos arriesgar siempre lo que dicen que el negro es el que siempre nos queda perfecto. Para mí el negro significa esa elegancia y otras cosas más, no solo pues ocultar partes del cuerpo. Entonces yo cuando voy a diseñar pienso en lo que está de moda, lo que siempre he querido tener en el mercado como mujer plus size y nunca lo he podido encontrar. La visión crítica de La Franja es un taller para niños y adultos que ofrecerá el Centro Comunitario Versalles a partir del 13 de julio. La visión crítica de La Franja es un taller que busca niños entre los 6 y 10 años y adultos que tengan relación con la educación de la niñez para formarlos en la interacción con contenidos televisivos infantiles. Esta propuesta la ofrece el Centro Comunitario Versalles y cuyo objetivo es volver al espectador más crítico frente a contenidos para niños. El taller La Visión Crítica de La Franja consiste en formar públicos mixtos, niños entre 6 a 10 años y adultos, para que se conviertan en críticos al ver televisión. Recordándoles que no solamente somos espectadores sino convertirnos en críticos. Este taller contará con diversos horarios para que las personas puedan asistir a las actividades lúdicas que dejarán como enseñanza la visión crítica de La Franja. Tiene como objetivo las actividades lúdicas. Empieza el 13 de julio y las inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de julio. Van a ser dos talleristas y tendremos invitados que nos contarán acerca de lo que pasa detrás de cámaras, o sea en televisión. Las actividades, ¿qué van a hacer? Los van a formar y les van a explicar de qué trata la televisión, cómo se crean los personajes. Las inscripciones son gratuitas y el plazo es hasta el 12 de julio. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.